¿Qué pregunta más difícil? Me siento vieja, 10 años. Bueno, TEDIC fue un dominio que compré en el año 2009, me parece, TEDIC.org. Era la combinación de tecnología, educación, diseño y comunicación. Sin mucha claridad, esto era una idea, medio confusa, pero dije, bueno, hay que combinar todo esto y encontrar la forma de ser un interlocutor en la conversación sobre estos temas. Haberlo hecho con Mari Carmen, haber contado con ella desde ese delirio inicial, ella fue la primera en coparse con la idea y todo el resto ya es historia, lo que ella consiguió al frente de la organización y cómo supo realmente darle vida y darle tanta energía a una idea. Cuando tenía casi 27, junto con un par de amigos, esta idea, que obviamente escaló muchísimo, se desbordó. Para mí era muy normal, ¿no? O sea, decir, encontré mi espacio. Pero también muy soñador, estábamos así, yo recuerdo contarle a mis amigos que quería fundar una organización y no sabía ni yo explicarles, así que era como, ajá, todos los amigos. Incluso mi mamá hasta ahora creo que no puede explicar lo que hago. Pero uno cuando sueña fundar una organización, uno piensa, quiere defender el mundo y un montón de ideas soñadas, pero en el momento de bajar la tierra, no solamente es mucho trabajo, sino también entender los liderazgos, también entender lo difícil que es el día a día, buscar fondos, la sostenibilidad, las relaciones humanas. Hay frustraciones, hay veces que tenemos demasiada responsabilidad, a veces no, y eso nadie te enseña, lo cual para mí fue lo más duro de toda la organización, fue entender que la organización es mucho más allá de las ideas, ¿no? Entonces, 10 años es gigante, a pesar de que no se, no, 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 no sé, son muchos años, muchos años, acá tengo demasiadas canas ya. TEDIC empezó como un impulso para poder tratar de evitar que se imponga un impuesto que no tenía sentido de imponerse sobre el consumo de reproductores o de dispositivos de almacenamiento. A partir de ahí fuimos haciendo lluvias de ideas, realmente al empezar no sabíamos hasta dónde iba a llegar. Y Maricar me recuerdo que me dijo, jaja, tenemos que hacer algo, así me dijo, tenemos que hacer algo, no puede ser esto, no puede ser que sean tan impunes, que la clase política sea tan impune en este país. Y me habló de TEDIC, me habló de una organización que trabajaba en tecnología, política, en derechos digitales, cuando eso era todavía algo muy incipiente, no había trabajo, mucho trabajo hecho todavía. Y empezamos a juntarnos, empezamos a idear proyectos. Me puse a trabajar en TEDIC con Maricarmen al 100%, para que era nuestro sueño, para poder vivir de eso, para trabajar en TEDIC, trabajar en tecnología, en internet, por internet, por un internet libre. Nos enteramos de Creative Commons y que en Paraguay se estaba armando un equipo, se estaba formando un grupo que quería adaptar e implementar ese tipo de licencia libre a la legislación paraguaya. Gracias a TEDIC, gracias a conocer al grupo de personas que después terminaría fundando TEDIC, también pude aprender a tener una mirada crítica y política de la tecnología. Le conocí a TEDIC en una piseada que hicieron en Buenavista, en la que se hizo todo un trabajo de analizar cartográficamente la deforestación en el Chaco, que me pareció algo así interesante y fuera de lo común en el país. Y a partir de ahí ya fue una relación de seguidos. El dinamismo que le aporta el interés de las personas y también confiar en que si a una idea le llega su momento va a encontrar la forma de atraer las personas y los recursos que necesita para seguir adelante y va a encontrar su lugar. Me siento súper acompañada. Hay demasiada gente linda que nos vio crecer y nos acompañó en este proceso de pensar futuros con relación a cambiar ciertas situaciones en nuestros entornos. La propuesta política de TEDIC es completamente contraria a la propuesta hegemónica de la tecnología, que es comercial, que es muy unidireccional. Sin embargo, TEDIC rescata los valores de la cultura libre y del Internet libre desde su nacimiento. Cultura perspectiva que se ha ido perdiendo, sobre todo desde la segunda etapa de Internet, la etapa de las plataformas, de las redes sociales, que ahora forman parte de nuestras vidas, pero que de alguna manera han amurallado Internet. Eso ha generado grandes monopolios, monopolios gigantescos, que ahora son como peageros de Internet. A TEDIC lo ha sido desde que empezó. Estaba entrando en una facultad donde la tecnología estaba ausente en la conversación. Yo particularmente venía participando mucho en los espacios de TEDIC, de la comunidad Creative Commons Paraguay, de los foros y conversaciones sobre vigilancia. Y bueno, teniendo la oportunidad de desarrollar tecnología al servicio en ese momento, del movimiento estudiantil sobre todo, llega más o menos en el 2014 que fundamos un medio digital en la Universidad Nacional de Asunción que se llama El Independiente. Y bueno, me acuerdo que con TEDIC tuvimos un acompañamiento muy de cerca para ser parte de esas conversaciones de la comunidad, para pensar como un mecanismo de protección de activistas. Y bueno, y después un montón de conversaciones con TEDIC de lo que es materia de protección de datos, de lo que es materia de data, de lo que es materia de tecnología cívica. Un poco el involucramiento también mío desde la asociación civil fue llevando a que nos encontremos en muchos espacios. Cuando entré a TEDIC era bastante nueva con todos los temas. Eso fue libre, libertad de expresión en línea, violencia digital de género, por ejemplo. Todos los días hay algo nuevo que aprender. Pero al mismo tiempo creo que es también algo que me trae mucha satisfacción y mucha felicidad el hecho que a mí me toca aprender en mi trabajo. Yo sé que eso es un privilegio que no todo el mundo tiene y es algo que aprecio un montón del espacio. Eso es lo que más me gusta de TEDIC, que nos vuelve conscientes de eso que está en nuestro cotidiano. El primer proyecto que a mí me tocó idear con Mari Carmen fue, se llamaba Parlamento Abierto. Nuestra idea era que la gente básicamente se entere más, sepa, tenga mayor acceso a información sobre la actividad de sus parlamentarios. Y así nace Parlamento Abierto. Queríamos hacer un sitio web, una plataforma donde uno pueda entrar y conozca los proyectos de ley, los antecedentes de cada congresista, que pueda también compartir sus ideas, todo a través de la tecnología. Uno de los proyectos que nos catapulca a nivel global como organización pionera desde Paraguay para el mundo era PuraWeb, que es la que en ese proyecto sí éramos mucho más pequeños, entonces lo lideré prácticamente yo con un grupo de chiques. Y nada, eso nos llevó a tener un impacto en el rechazo dentro del Congreso. Una de las campañas que caló y se entendió muy bien, hablando de vigilancia a través del uso de la tecnología, retención de tráficos de datos, conceptos muy complejos, pero que pudimos traducirlo en una campaña y logramos la atención de muchísima gente para poder rechazar el proyecto de ley. Entonces sí, eso fue un impacto importante y que creo que esa nos lleva a una escala mucho más grande a nivel internacional y eso. Cuando TEDIC planteaba lo de PuraWeb, en verdad era un ejercicio de memoria histórica, pero también era una conversación de futuro. Cuando el mundo te habla de vigilancia masiva, desarrollo de cámaras de reconocimiento facial, una referencia con una perspectiva de memoria histórica puede también ser orientadora a futura. Es un gran desafío poder hablar de cosas, muchas cosas, pero hablar bien, ¿no? Y poder generar buenas discusiones, poder generar conciencia, apropiación de la gente. Y cada tema se abre, es increíble. Ahora mismo inteligencia artificial, es un mundo que hace cuatro años no hablábamos. Entonces muchas veces es muy difícil hablar sobre digitalización, sobre hacer entender a las personas sobre cómo eso impacta en sus vidas cuando hay tantos problemas que ocurren en nuestros territorios. Y eso a la vez para mí es una oportunidad súper interesante de ejercer creatividad, de pensar estrategias de comunicación innovadoras que apelen a distintas audiencias y que les permita finalmente entender cuáles son los riesgos y las oportunidades de las tecnologías en general. El TEDIC es un abanico de oportunidades para estar a la vanguardia de analizar los temas, de saber cuáles son los debates que están en boga, de cuestiones que están ligadas al género, por ejemplo, que me parece algo muy importante y que tiene algo diferente también a otras organizaciones, que se ve también una participación constante y de incidencia en lo que son las políticas públicas, en la agenda ciudadana. En general todo el área de acción de TEDIC es súper necesaria y nadie más hace eso, entonces yo creo que casi todos los proyectos que TEDIC realiza son necesarios y son innovadores. Para mí pensar futuros también es pensar un futuro mucho más trascendental, más de lo que estamos ahora. Incluso sin mí, ¿verdad? La tecnología es un fenómeno global que trasciende y rompe todas las fronteras, querramos o no. Por lo tanto, la acción de las organizaciones como TEDIC también tiene que ser transfronteriza y más allá de lo que nos divide y enfocarnos más en lo que nos une. Así que veo a TEDIC como una organización que desde Paraguay aporta su experiencia, sus conocimientos y sus metodologías a organizaciones de la región. Me imagino a TEDIC teniendo, porque ya tiene, ¿verdad?, una incidencia bastante regional. Te digo, en estos seis meses ya pude trabajar en proyectos en Bolivia y ahora estamos con un proyecto con una organización peruana y otra mexicana. Entonces creo que sí, apuntando a algo más internacional. Perfectamente me imagino a TEDIC en otras ciudades, más allá de Asunción, en Ciudad del Este, en Encarnación, en las ciudades, en las principales cabeceras. Creo que puede aportar muchísimo, ¿verdad?, en nuevas comunidades, en otras comunidades. Así me lo imagino a TEDIC. Me lo imagino también a TEDIC creciendo ya más como una institución, que una organización se hace reconocer y valer solamente cuando el trabajo es bueno y la gente que trabaja en el TEDIC es gente con mucha calidad humana y técnica. Creo que hay veces que se nos subestima un poco de las grandes organizaciones, por eso, por ser un país pequeño, una sociedad pequeña y una organización pequeña. Pero creo que con estos diez años hemos demostrado que podemos hacer cosas de gran calidad y de mucha utilidad para la sociedad. A TEDIC le veo sobreviviendo y floreciendo en el tiempo, de acá a 50 años y ojalá más, ¿verdad? Le veo a una organización que nos va a sobrevivir a todos y va a seguir adaptándose a los desafíos de este nuevo siglo XXI en materia de tecnología, en materia de derechos y por sobre todas las cosas, una organización que se encarga justamente de que esa intersección sea visible y que los derechos humanos continúen disfrutándose en el entorno digital. Ver qué mundo queremos. Queremos un mundo de vigilancia, queremos un mundo con tecnología que nunca la terminamos de entender o pensamos realmente la tecnología como algo al servicio. Lo más lindo es que TEDIC en estos diez años consiguió inspirar a muchas personas, ya no solo en Paraguay, sino en toda América Latina y el mundo y esperemos que, bueno, ya sean muchos otros diez años más de inspirar personas.